Mi Devocional Hoy, Lunes Tus lágrimas se convertirán en cantos de alegría. En el Salmo capítulo 126, versos del 5 al 6, dice Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. En la vida nos encontramos inevitablemente con desafíos que parecen superar nuestras capacidades humanas, momentos en los que nuestra fuerza flaquean y nuestras esperanzas se desvanecen. En esos tiempos es común preguntarse por qué suceden estas cosas, especialmente cuando los esfuerzos para encontrar soluciones parecen inútiles. Como cristianos, estos momentos nos invitan a profundizar en nuestra fe, recordando que no estamos solos y que nuestra comprensión de las circunstancias está limitada por nuestra perspectiva terrenal. La Biblia dice que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Jeremías 29.11 dice Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Aceptar esta promesa puede cambiar nuestra actitud ante los problemas. En lugar de verlos como castigos o maldiciones, podemos interpretarlos como parte de un diseño más amplio y amoroso que tal vez no podamos entender completamente en el momento. La fe nos enseña también sobre la resistencia y la esperanza. En las Escrituras, figuras como Job y Pablo enfrentan adversidades extremas, pero su fe en Dios les proporciona la fuerza para perseverar. Esta perseverancia es un testimonio de su confianza en Dios y un modelo para nosotros. Al enfrentar nuestras propias tormentas, podemos tomar ejemplo de su paciencia y firmeza, sabiendo que nuestras pruebas tienen también un propósito divino. Hoy, quiero hacerte un llamado para que en medio de lo que estés viviendo, no pierdas la alegría, no dejes que a tu corazón lo invada la tristeza. Llénate del gozo de tu Señor, porque esa es tu fortaleza. Enfrentar nuestras luchas con una sonrisa no es negar nuestras penas, sino afirmar nuestra fe en quien todo lo puede y quien promete estar con nosotros en cada paso del camino, ofreciéndonos una paz que supera todo entendimiento. Te invito a reflexionar en esto. Las situaciones de la vida son duras y eso nadie lo puede negar, pero también es reconfortante saber que en medio de todo esto tenemos un Dios todopoderoso al cual nada se le escapa y vela por nosotros. Si hoy estás enfrentando situaciones de esas tan difíciles que te sacan algunas lágrimas y por más que buscas, no hay una solución y en medio de tus afanes ves todo diferente y distorsionado, porque para ti es oscuro y lleno de sombras, déjame decirte que para Dios es completamente claro y cristalino. ¿Hoy quieres llorar? Pues llora. Llorar no es malo. Al contrario, es una buena oportunidad para desahogarte de las situaciones que vienen a tu vida. Pero aún en medio de tu llanto, no debes perder la sonrisa. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está a tu lado para consolarte. No puedes permitir que se apague tu esperanza porque Dios ha prometido estar contigo en todo momento a donde quiera que vayas. Por lo tanto, nunca dejes de sonreír y de alabar al Señor. Alábale, así sea con lágrimas en tu rostro. Porque en medio de todo eso que estás pasando, no es definitivo. Debes tener la certeza y la seguridad de que Dios está vivo, está sentado en su trono. Y esa certeza y esa seguridad es la que tienen que producir una hermosa y brillante sonrisa en tu rostro. No por las tribulaciones que estás atravesando, sino por el resultado asegurado que tendrás en el Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, acudo a ti en oración con un corazón humilde, reconociendo tu soberanía y tu poder sobre todas las cosas. En este momento de mi vida, enfrento pruebas y tribulaciones que a veces nublan mi visión y debilitan mi espíritu. Sin embargo, te pido, Señor, que me otorgues ojos de fe para ver más allá de las circunstancias temporales, para reconocer la eternidad y la gloria que has prometido a aquellos que confían en ti. Ayúdame a entender que estas luchas momentáneas están moldeando mi carácter y preparándome para un futuro lleno de tu presencia y tu paz. Sé, mi Dios, que tú trabajas todas las cosas para el bien de los que te aman, de aquellos que han sido llamados según tu propósito. Permíteme entonces sembrar en medio del dolor y la dificultad, sabiendo que, eventualmente, cosecharé gozo y recompensas que no puedo empezar a imaginar. Que mi esperanza no esté puesta en las recompensas terrenales, sino en las eternas, en esas bendiciones que no se ven, pero que son más reales y perdurables que cualquier cosa que mis ojos puedan percibir. Pido también, Señor, que fortalezca mi paciencia y mi perseverancia, que pueda yo esperar con calma y confianza el cumplimiento de tus promesas, manteniendo mi fe firme incluso cuando el camino sea oscuro. Que tu Espíritu Santo me guíe y me consuele, recordándome constantemente que mi camino está en tus manos y que cada paso que doy bajo tu mirada es seguro, a pesar de las incertidumbres del momento. Finalmente, te doy gracias, Padre amado, porque sé que no estoy solo en este viaje. Tu presencia es constante, tu amor es inquebrantable y tu fidelidad es eterna. Aún en medio de mis luchas, elijo levantar mis ojos hacia ti, el autor y consumador de mi fe. Que mi corazón se mantenga alegre y mi espíritu se sienta renovado, sabiendo que al final de este camino temporal me espera la gloria eterna a tu lado. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Querido hermano y amigo, habla con Dios. Cuéntale, ¿con qué pérdida has estado sufriendo? ¿Tal vez has perdido a un ser querido? ¿Tal vez has perdido tu salud? ¿Tal vez has perdido tu trabajo o tus ahorros? ¿Tal vez has perdido tu sueño? Lamentar está bien, llorar está bien, quejarte no está bien. En lugar de quejarte, necesitas plantar una semilla. Hoy decide plantar la semilla de una sonrisa en medio de tu tristeza, porque nada crece hasta que se siembra una semilla. Lo que necesites más es lo que necesitas regar en el día de hoy. Recuerda que la semilla que siembres la recogerás en abundancia, pero no esperes más. Hoy es el día para plantar la semilla. Recuerda la promesa, porque las lágrimas que derramaste cuando sembraste la semilla se volverán cantos de alegría cuando coseches el trigo. No esperes a que las cosas mejoren. Empieza a plantar semillas ahora. ¿Por qué? Porque entre más pronto plantes, más pronto disfrutarás de la cosecha. Bendiciones. Queridos hermanos y amigos, me emociona presentarles mi nuevo proyecto, Historias Sagradas. Un canal dedicado a explorar las historias bíblicas como nunca antes las has visto. Pero, ¿qué hace a Historias Sagradas tan especial? En este nuevo canal, nos adentramos en las vidas de los personajes bíblicos, contando sus historias desde su propia perspectiva, revelando sus pensamientos, sus luchas y sus triunfos. Cada episodio es una invitación a viajar en el tiempo a mundos lejanos, donde las decisiones de nuestros protagonistas nos enseñan lecciones valiosas para nuestras vidas modernas. Y lo más emocionante es que estas historias cobrarán vida a través de imágenes deslumbrantes, efectos visuales cautivadores y una narrativa que te transportará que te transportará directamente al corazón de cada relato. Historias Sagradas no es solo un canal de YouTube, es una comunidad para todos aquellos que buscan inspiración, conocimiento y una conexión más profunda con las historias bíblicas. Aquí encontrarás un espacio para reflexionar, aprender y crecer juntos. Así que aquí te dejo el enlace para que des el primer paso en este viaje épico con nosotros. Visita Historias Sagradas, suscríbete y forma parte de esta aventura desde el principio. Estoy seguro de que juntos descubriremos maravillas, enfrentaremos desafíos y encontraremos inspiración en cada historia. ¡Gracias!